¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo. Estoy un poco lag, pero es por la grabación. Ya, esta habilidad, que es la segunda, ataca a lo lejos, como pueden ver, y también da un montón de experiencia. Y miren cómo soy nivel 24 en tan solo un momento. Ahora bien, se pueden acercar y hacerles la primera habilidad que sería esta. Y miren cómo de nivel 24, claro que tienen que huir porque si no les va a pegar. De nivel 24 sigo subiendo niveles y ya soy nivel 30. Bueno, acá como pueden ver, estoy en los sapos, les voy a mostrar la forma. Se paran acá de lejos, simplemente sacan kunais y le empiezan a pegar al sapo. Es todo. O sea, normal, empiezan así. Vengan, así de simple. Y miren de nuevo ya 31, 32. Luego la otra forma que pueden hacer es simplemente igual, con el hielo, ya sea, se lo lanzan. Y miren qué rápido sigo subiendo. Y se alejan. Es todo. También pueden acercarse, igual que con la serpiente. Exactamente igual, eso sí tiene hielo, claro. Y hacer esto y ya sea, pueden ir corriendo. Un poco arriesgado y podría ser que mueran varias veces. Ya que como pueden ver, no me puedo mover. Bueno, también por la grabación me quedé lag. Miren qué lento se puso. Pero hay una forma mucho más segura. A ver si me sale, porque como pueden ver me estoy quedando muy lag. Que simplemente vuelven a hacer esa habilidad. Porque esa es la mejor. Solo que hay que estar cerca. Y retorceren rápidamente. Así doble la S. La presionan dos veces hacia atrás. Y como pueden ver, al instante uno se echa a tratar bloqueándose cualquier habilidad. Eso me lo enseñó un suscriptor, uno de ustedes. Muchas gracias. Ustedes opinen qué creen acerca de ello. A ver, vuelvo a lo hago. Y me parece muy seguro. Y miren la experiencia como sigue. Y vamos a ver. Yo era nivel... Antes de empezar a hacer esto. Creo que era nivel 8. Miren, ya soy nivel 48 y lo único que he hecho es por 3 minutos, 2 minutos creo. Atacar a la serpiente y al sapo en 2 minutos. O sea, en total. En tiempo total juntos. Así es la forma mega rápida de subir. Lo mismo con el ave, pero el ave no la voy a hacer. Porque ya la enseñé en el video anterior. Esta es la forma como tal de poderlo lograr. Bueno, acá Aethers nos va a mostrar las nuevas habilidades. Va a empezar una por una. Desde el dragón de agua, que sería esta. Hasta... Hasta la última. Bueno, creo que no tiene el Chidori Sermo. Porque este es el nivel 750. Se necesita 5 prestigios para eso. Pero tiene hasta acá. Hasta el Windrassen Shuriken. O sea, el que todos queremos ver, creo yo. Así que... Bueno. Vamos a ver. Nos va a enseñar primero la primera. El Water Dragon. Nos mostrará la dimensión y después el daño. A ver, lo voy a lanzar de lejos. Uf. Miren eso. ¡Wow! Pero qué distancia. Uf. Y se vio genial. Se vio súper. Bueno, este es el Water Dragon. A ver, ahora que me lo lance. Oh, ahí me pegó. Ahí me pegó. ¡Wow! Bueno, parece que le tienen que hacer algunos arreglos para que pegue. Pero, si vieron. Se me tuvo que acercar. Se supone que es una habilidad de rango. Pero se me tuvo que acercar. Me ha sacado casi toda la vida. O sea, dos golpes. Y me elimina totalmente. Bueno, ahora vamos a mostrar ahora la segunda habilidad. Que es la de tierra. Y como pueden ver. Pero parecen escaleras. Parecen escaleras. Se ven geniales. Eso debe pegar un mundo. A ver, vamos a ver cuánto pegará. Esas son... Es que les he dicho que las haga en orden. Esas son... Estas. Los pilares de tierra. Nivel 570. Ahora me lo va a hacer a mí. Vamos a ver cuánto daño hacen estos. ¡Uy! ¡Oh! Me siguen pegando. Me siguen pegando. Me siguen pegando. Oh, ya quedó ahí. También me hace... Este sí me hizo mitad de daño. O sea, pero son muy buenos. Porque cubren un área gigante. Y son buenos incluso hasta para... Para defenderse, creo yo. Ahora nos mostraré el de fuego. Vamos a ver de qué se trata. ¡Oh! ¡Oh! Son bolas de fuego. Pero estos... Estas habilidades tienen un rango increíble. Veamos su daño. A ver cuánto daño me puede hacer ese... 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 Ese fue como que el menos. Bueno, ahora vamos con el que todos estábamos esperando. Con el... Con el último. El Rasen Shuriken. Acá, miren como pueden ver. Tiene una animación. ¡Uf! ¡Súper! Es genial. Miren eso. Se ve súper. Pero no sé qué daño hará. Ahora va a ver que lo va a lanzar. Bueno. Creí que lanzaría lejos. Bueno. Ese de cuerpo a cuerpo creí que se lanzaba. A ver. Así que me lo voy a lanzar. Este todavía no es de cuerpo a cuerpo. ¡Uf! ¡Uf! Fue lo que empujaba. Y que ali... ¡Guau! Pero qué explosión. Me ha dejado loco. Ok. El daño... No. De verdad es que el daño incluso pega menos que la de fuego. El que me pareció más, más increíble ha sido el de tierra. Ese de tierra pega mucho y es más fácil de pegarlo. E incluso sirve como una técnica defensiva ya que se mete en todo del medio. Muchas gracias a EtherDarkCMP que de verdad me ha ayudado muchísimo en esto. Con los ninjutsu. Acá ha estado Diego Jesús y Fernan. Acá que quisieron salir el video. Y bueno esas son las conclusiones que hemos llegado. No pude sacar este en Segan. Discúlpenme de nuevo. Al igual que con el Rinnegan no pude. Pero ustedes querían saber cómo se sacaba y esta es la forma de sacarlo. Espero que ustedes sí les salgan. Al igual que con el Rinnegan como estuvieron diciendo varios de ustedes que sí les salió. Que bueno de verdad los felicito mucho. Creo que tiene unas posibilidades parecidas de que salga según estuve leyendo por ahí. Tenía muy pocos intentos. Pero solo quería mostrarles como les dije ya que ustedes querían saber. También en los ninjutsu me los habían estado pidiendo. Y ahí los tienen. Por cierto de ahora en adelante. Desde este video en adelante. Desde este. A partir de este. Yo leo todos los comentarios de ustedes y les pongo like siempre a todos. Pero así ustedes no saben que si yo soy el que los estoy leyendo. Aunque igual se los respondo. Pero de ahora en adelante. Voy a ponerle corazoncitos a todos, todos, todos. Absolutamente todos los comentarios que vea. Van a recibir un corazon de mi parte. Eso es señal de que lo leí. Que ustedes sepan que lo leí. Muchos likes a este video. Que con eso ustedes siguen haciendo de este tipo de videos. Sigan pidiéndome cosas. Yo no se preocupen, se las cumpliré. Suscríbanse a mi canal. Que con eso me estarían apoyando. Ayudando muchísimo. Mientras más se suscriban. Más posibilidades tengo yo de darles mejor contenido. Mejores cosas. Y de verdad. Porque eso me anima también muchísimo. Me ayudan sus comentarios que me dejan. Y sin nada más que decir. Hasta un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!